Los habitantes que residen en el barrio Lagos del Palmar denuncian que a raíz de las obras que se adelantan en el sector se produjo la caída de cables de telefonía e internet, los cuales se encuentran atravesados en la vía. Como pueden darse de cuenta, tenemos una problemática con la empresa Obras Barranca Bermeja, que desde el año pasado inició las obras, pero nos hicieron el daño de los cables. Yo al ingeniero, con la señora Luzaminta, hemos alegado con él porque no nos lo solucionan. Como pueden ver, los cables están en el piso. Según él, ya nos lo solucionaron. Entonces, lo que le pedimos al señor de la empresa Obras Barranca Bermeja, que por favor nos colaboren y nos solucionen. Mire los cables como están en el piso, problemas para los niños, problemas para los niños, se pueden caer, les puede pasar corriente y que no responde. La comunidad, además de estar preocupada por los peligros que pueden representar los cables en medio de la calle, piden celeridad en las obras, que según ellos, iniciaron hace más de un año y debían ejecutarse en un plazo de seis meses. La caída de los cables ocurrieron desde el año pasado. Los señores de la empresa lo amarraron con cinta peligro. Hoy dieron la orden de que los soltaran para ver cómo había quedado y ahí quedó la solución, porque ya los habían cambiado de poste. Y la solución de soltar los cables quedaron en el piso. Entonces, no nos han dado solución, el ingeniero no se ha manifestado, no ha venido para nada. Entonces, queremos que el ingeniero o la persona encargada nos den solución sobre esto. Esto es lo que nosotros estamos alegando y estamos pidiendo, solución sobre los cables. Según denuncia la señora Tatiana Durán, algunas viviendas se han visto afectadas con el desarrollo del proyecto. Esto es lo que nosotros estamos alegando y estamos pidiendo, solución sobre los cables. La señora aquí presente le doblaron el tubo de la casa, hasta el momento no han venido a arreglarle nada. Y ya tiene más de 15 días de que le dañaron eso. La de esta casa le tocó meter tutela para que le vinieran a solucionar esto. Los residentes del sector solicitan al contratista de la obra agilizar los procesos y dar pronta solución a los inconvenientes que se han presentado.